El gobierno de Carles Puigdemont fue denunciado por usar dinero público para el referéndum del pasado 1 de octubre. La Guardia Civil Española exigió a la Generalitat revelar cuál fue el costo de este proceso. En un documento de 23 páginas, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, emitió una denuncia al fiscal jefe del Tribunal de España pidiendo que se investigue a los miembros del extinto gobierno catalán y asociaciones independentistas por el uso de recursos públicos para organizar el referéndum del pasado 1 de octubre. Se exige que se esclarezcan las actuaciones contractuales y administrativas que se produjeron antes de la consulta. En respuesta, la Guardia Civil envió un requerimiento a la Generalitat Catalana para que dé respuesta de cuánto dinero costó el referéndum. Según medios españoles, la respuesta debe tener ciertos parámetros, entre esos que contesten de dónde salió el pago de informes previos a la celebración del referéndum y la llamada publicidad en los medios. También se reclama el costo del material electoral, urnas, papeletas, sobres y gastos de envío. Los costos relacionados con el traslado y estancia de los observadores invitados para verificar el proceso y pago del personal empleado también hace parte de los requerimientos. Y para hablar sobre este tema, analizar lo que pasa en España y en Cataluña, pues Iván Mauricio Gaitán, experto en política internacional y profesor, nos acompaña aquí en el estudio de RedMás Internacional. Iván, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Pablo, a ustedes en RedMás Noticias. Bueno, empecemos. ¿Qué va a hacer la Unión Europea con este pedido que hace Piedemont y que hacen la mayoría de catalanes que dijeron sí a la independencia de España? Bueno, la Unión Europea no la tiene fácil. En este momento la Unión Europea es consciente que debilitar la Unión Europea en el caso de que se separe Barcelona, o la provincia catalana de la Unión Europea, porque también implicaría un posible retiro de la provincia catalana de Barcelona, implicaría también un desajuste económico. El 20% del PIB de España en este momento lo coloca Barcelona. Entonces, es como hacerse un harakiri, ¿no? La Unión Europea tiene que pensárselo muy bien, si apoya a Barcelona, si apoya a España, pero todo indica que podría apoyar mucho más a España que a Barcelona. Claro, y eso lo saben los catalanes. Sin duda. Bueno, ¿qué va a pasar entonces con los presos políticos? ¿Qué dice Piedemont que ya empiezan a existir entre Cataluña y lo que se llevan a Madrid? Bueno, a mí me preocupa que estemos retornando a un proceso de la antigua dictadura franquista donde la república anterior a un catalán perfectamente lo podían perseguir simplemente por personas diferentes. Esto es una democracia, es una constitución donde una provincia tiene el derecho de hacer un referendo y consultar con su población si quiere pertenecer a una república unitaria. Entonces, yo creo que los perseguidos políticos van a aumentar. El hecho de que ya se hable con la Interpol y se satanice a cuatro parlamentarios quiere decir que esto no dista mucho de situaciones de otros países donde se cuestiona la oposición simplemente por una necesidad independentista. ¿Qué tanto se ha afectado Cataluña? ¿Qué tanto se ha afectado España? ¿La democracia española con el tema de la independencia de Cataluña? Yo creo que mucho. Duele un poco porque cuando se promulga la constitución española, luego de la dictadura de Francisco Franco, luego del 78 y empieza un gobierno democrático en los 80, se aspiraba a una evolución en la democracia española. Pero lo que estamos viendo son brotes, sin duda, nefastos para la democracia, represión por la fuerza, persecución a nivel legal, porque prácticamente los dineros que se hablan son ilegales y de corrupción provenientes para la campaña del referendo. Habrá que entrar a mirar si es así, porque esto hubiera salido el día antes, hubiera salido el día después, sale precisamente un mes después de que el referendo ha salido a favor de los catalanes, lo cual deja un manto de dudas y es una persecución también de tipo judicial en contra de los catalanes. Si esto llega a prosperar, yo no le tengo un futuro próspero en cuanto a la oposición política y unas garantías para la oposición política catalana de seguir a este nivel. Se habla de perseguirlos hasta Bélgica. Se está tratando de devolver los presos. Eso no tiene ninguna presentación para un gobierno que se dice democrático. Hoy estuvo Pignamón rodeado de por lo menos 200 alcaldes independentistas que lo rodearon en su declaración que hizo la prensa del mundo y dándole un respaldo a Pignamón con lo que está pasando. Pero le pregunto si la aplicación del decreto número 155 en España está afectando la libre autodeterminación de los pueblos. Sin duda, yo insisto. Una provincia que se quiera separar de un Estado, si acude al mecanismo constitucional, a un mecanismo electoral que convalide la decisión voluntaria y democrática de una población, es válido. Pero no permitir una consulta es ilegal e inconstitucional. Para el 21 de diciembre se convocan nuevas elecciones, pero dicen los españoles, de ganar una oposición que esté cuestionada o que acuda de manera ilegal a forjar una coalición ilegal contra España, la República Unitaria, solo por el hecho de que tener intereses separatistas no vamos a reconocer los resultados. Entonces, esto me suena muy parecido, insisto, a otros países donde cualquier referendo, cualquier cosa no funciona simplemente por el hecho de que afecta a los intereses económicos. Barcelona era importante antes y el conflicto sale hoy por lo económico, pero este tema es cultural y identitario de hace mucho tiempo atrás. Yo pienso simplemente que la coyuntura económica es la que lo ha sacado a flote. Bueno, pero entonces la gente se pregunta es ¿cómo va a terminar esto? Si el 21 de diciembre va a terminar con unos resultados también que van a pedir la independencia de Cataluña, ¿cómo va a terminar esto? ¿Cuándo van a entrar entonces las fuerzas militares mandadas o enviadas desde Madrid a controlar el territorio catalán? Pues esperemos que eso no suceda primero, que no sea una decisión por la fuerza del presidente Rajoy. Creo que además le cae de perlas en su ilegitimidad y su ingobernabilidad un cuestionamiento al PP por más de 80 congresistas, la operación leso de corrupción. Son una serie de operaciones que evidencian que el país y los gobernantes del PP son corruptos en ciertos sectores de la sociedad, en ciertas corporaciones. Pero yo no quisiera pensar que el presidente Rajoy va a actuar por la fuerza de manera militar, porque en ese momento organismos internacionales también entrarían a defender la posición de Cataluña. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la misma Unión Europea. No va a permitir tampoco una decisión por la fuerza de España. Yo creo que van a mediar, van a acudir a la diplomacia y creo que lo más sabio y lo más sensato es sentarse a dialogar y con terceros. Y en este caso los terceros no es que estén muy a favor de Barcelona. Entonces, eso es lo que más nos cuestionan. Ni Naciones Unidas ni Unión Europea. ¿Quién va a velar por los derechos de la provincia catalana? Ese es el gran dilema. ¿Por qué Bélgica? ¿Por qué están ellos amparados en Bélgica? ¿Por qué Iqdamón y sus asesores? Claro, porque en Bélgica primero está el palacio donde funciona la Unión Europea y digamos que se ha configurado Bruselas como el hito democrático de Europa. Allí está la OTAN, allí están varias organizaciones no gubernamentales que velan por los derechos sociales, civiles y políticos de la Comunidad Europea. Esa es una de las razones fundamentales. Pero adicionalmente pienso porque la mayoría de los parlamentarios que sesionan en el Parlamento Europeo están sentados y tienen vivienda. En Bruselas se hace el lobby y el cabildo político en Bélgica es mucho más fácil en Bruselas que hacerlo desde Madrid, España. Pero los blinda a ellos de una acción internacional, de una petición por medio de la Interpol, no sé. No, definitivamente el gobierno español también es autónomo de dictar medidas de búsqueda judicial desde que encuentra delitos, como lo hace el gobierno venezolano cuando dice que alguien es prófugo de la justicia simplemente porque está infligiendo la constitución bolivariana. Entonces el paralelo puede ser similar. Lo que agrava la situación es que quizás Bélgica no le juegue al presidente Rajoy y al gobierno español perseguir a la oposición solamente porque hay una medida española que de pronto no tenga eco en Bélgica. Para eso se fueron los parlamentarios. Es decir, se están violando los derechos. Esta medida no puede tomar fuerza porque están violando los derechos. Aquí están las pruebas. Entonces yo creo que Bélgica ayudaría a mediar y a que eso no prospere. Ojalá. A Pigtamón lo estaban acusando hoy básicamente de haber sacado de dineros públicos todo el apoyo financiero para el referendo. ¿Eso lo puede lastimar políticamente? Puede ser una de las pruebas que, digamos, golpee la campaña del referendo catalán. Pero yo creo y sin duda y a mí me parece que es totalmente vergonzoso que el PP se atreva a decir que tiene dineros ilegales la campaña del referendo catalán cuando realmente el PP está cuestionado en un sinnúmero de financiaciones de campañas electorales de dineros de la corrupción. Entonces creo que esto es bien controversial. Y, Mano, Mauricio, oyéndolo usted hablar sobre este análisis que hacemos sobre Cataluña y sobre lo que pasa en España, me da la impresión que a veces está de acuerdo con lo que pide Madrid y a veces está de acuerdo con lo que pide Pigtamón. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo la puede traducir en dos palabras? ¿Qué va a ser lo que va a pasar en España? No sé si en dos palabras, pero estoy de acuerdo más con la provincia catalana que con España directamente por la autonomía de los pueblos, el principio que tiene inconstitucional de declararse como provincia independiente. Recuerda, los Juegos Olímpicos fueron en 1992, se los gana Barcelona, se remoderniza, empieza a ser una capital europea de arte, cultura, arquitectura, portuaria, comercial, gastronómica y cuando empieza a crecer y aporta el 20%, nadie decía nada. 2008 empieza la crisis financiera y simplemente España empieza a poner los ojos en Barcelona. Cuando deciden separarse, ¿quiénes mantienen a España? Baleares, Madrid y la provincia catalana, realmente económicamente. Entonces, creo que están jugando más bien con el interés económico que cualquier otra cosa. Insisto, la provincia catalana tiene todo el derecho constitucional de jugársela. En la dictadura española, los catalanes fueron perseguidos, asesinados, desaparecidos y hay catalanes, artistas, médicos, ingenieros, que fueron víctimas de la violencia represiva de un gobierno que se decía monarquía constitucional. Hoy en día, yo no veo ninguna diferencia. Perseguir y buscar a la gente solamente por oponerse y no estar de acuerdo creo que no es la salida democrática. Pues, profesor Iván, Mauricio Gaitán, muchas gracias por acompañarnos aquí en Red Mas Internacional y estaremos, desde luego, siguiendo paso a paso lo que pasa con esa provincia catalana, con lo que pasa con España y ojalá que no haya un desarrollo violento en esa parte del mundo. A ti, Juan Pablo, muchas gracias por ver el canal. Bueno.